Sin escolarizar todavía. ¿Pero cómo le afecta a usted el cierre de este colegio? Hombre, me afecta mucho directamente porque yo tengo un niño en este colegio que no le han admitido. Aparte también los demás niños. Los demás niños, pues que queremos que abran el aula para que... ¿Tiene colegio su hijo a una semana para que empiece? ¿Tiene su hijo ahora mismo colegio o no tiene? Mi hijo ahora mismo no tiene colegio. ¿Dónde va a empezar? ¿Qué solución le dan? La solución que me dan es que coja en un par de colegios que ellos han dicho, que me pilla a más de media hora de mi casa y pues no estamos dispuestos a hacerlo. No estamos dispuestos porque es que es muy lejos y un niño que todavía no ha cumplido los tres años, pues andando un kilómetro y algo, pues no es normal. Entonces, bueno, ahora vamos a empezar todos los maestros interinos el día tres a dar unas clases, a poner un aula, una aula portátil, digámoslo así, para que estos niños puedan desarrollar. Para que usted no va a llevar a su hijo a los colegios que le han apretido y va a poner interinos para tener... Eso, eso, sí. ¿Esta no cree que puede tener repercusión legal? No lo sé, pero los niños tienen que empezar su colegio y tienen que empezar a aprender estudios, cosas, y bueno, nuestros profesores interinos son profesionales y se han brindado, fenomenal, fenomenal. A ver si esta señora, la Lucía Pidal, o Alberto González, los da un poquito de vergüenza y deciden hacer algo. ¿Su nombre? Yo me llamo Juan. Gracias. Gracias.